Hasta mi mesa de redacción sobre el nombre de la penca. Y estamos pues con mi cecita que vamos a hablar rapidísimo nomás porque ya vamos a darle, como se dice, este sentido ya en otro programita. Sí, en otro programa, solamente algo breve, conciso, directo. Que bueno, aquí nadie está estafando a nadie. Más bien la señora en esa situación se va a tener que demostrar lo que es la realidad porque ella se ha apropiado indebidamente el nombre de nuestra empresa. Entonces, indebidamente está haciendo eso. Por eso su carta notarial que llega en enero de este año, ¿por qué no ha hecho el procedimiento legal si yo supuestamente me estoy apropiando de algo que no es de mí o no? Entonces, creo que aquí el punto es este de que ella tendría que demostrar e irse a la parte de los tribunales, irse a la parte penal, civil o primero administrativamente al menos, Rafita. Entonces, pero no lo hace, quiere irse por la parte publicitaria, por la parte más que nada de las redes sociales y bueno, ahí vamos a estar. Más bien ella, la señora, la señora le han cursado una carta notarial para que veamos cómo es de conchuda. Entonces, el 22 de abril del 2022, que aquí está, le están cursando una carta o una demanda de desalojo porque no paga sus arriendos como tres años, algo así, algo de 337 mil soles que no paga los arriendos. La señora es conchuda, entonces, no solamente conmigo, sino ya van a aparecer varios testigos, cómo es su proceder de esta señora. Entonces, estamos hablando de algo de la punta del iceberg de lo que es la orquesta La Penca, en sí de La Peña La Penca, que nos pertenece, porque ella se ha hecho astutamente con su abogado Raúl Barreto, se han hecho, se han apropiado de algo que no es de ellos, que estamos en un proceso legal que realmente esto tiene para cola, pero esto tiene para rato, Rafita. Eso sí, tenemos que, como dice, yo te tengo que invitar en otro programa, en otro programa, porque sí, vamos a hablar largo y tendido sobre esto, supuestamente la usurpación del nombre, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora, ustedes han lanzado un comunicado oficial. No, recién vamos a lanzar ese comunicado, pero su comunicado que ellos dicen, me dice que yo no, ella es La Penca Orquesta, según su artículo. Ah, este es comunicado de ellos. De ellos, su comunicado que dice son La Orquesta, primero, se contraviene en todo lo que dicen, se contradice, primero, que son agrupación musical La Penca, segundo, que es Orquesta La Penca, tercero, que es La Penca Orquesta, o sea, no sabemos, oye, ¿qué ha patentado? Ha patentado la agrupación musical La Penca, ha patentado La Penca Orquesta, en su patente, en su patente, Rafita, de lo que es, en su patente, donde está Indecopy, donde está Indecopy, dice, Indecopy de la patentación, La Penca Orquesta. Yo soy La Penca, La Penca Los Originales. Es como lo haces de Huayucachi, haces de América, oye, un montón de haces. Pero antes de eso, antes de eso, vamos a escuchar el comunicado que lanza Orquesta La Penca. A ver, vamos, por favor, no, La Penca Orquesta, a ver, vamos. Comunicado a la opinión pública, la agrupación musical Orquesta La Penca, cuya marca está debidamente registrada en Indecopy, certificado número 00121188, figurando como titular la persona de Mariela Esther Malquito Bar, La persona de César Cárdenas Serrón y otras personas están haciendo uso de la marca La Penca en diversos escenarios, redes sociales y programas de televisión. El uso indebido constituye graves infracciones, irrecurrible ante Indecopy para la sanción correspondiente y también pasible de denuncias penales y civiles. Para conocimiento de la opinión pública, el proceder ilegal por parte de la persona de César Cárdenas Serrón y otros, no se dejen sorprender y ser víctimas de estafa. Se adjunta copia del registro de propiedad industrial emitido por la dirección de signos distintivos de Indecopy. Indecopy, atentamente, Mariela Esther Malquito Bar. Ahí hemos podido, pues, escuchar un poquito este comunicado que lanza, pues, este, la, la, la señora Mariela, ¿no? La señora, mira, aquí dice, sí, efectivamente, ese registro, ese registro estaba patentado por mi hermano Johnny Cárdenas Serrón, que él ha sido congresista, y en el tiempo que ha sido congresista, ella se aprovechó indebidamente con su abogado y en poder, este, ¿sabes qué? Anular esa patente. Lo han anulado y ahí tiene un proceso que se ha vuelto a anular lo que ella ha hecho. Entonces, de ella no es la patente de la Orquesta La Penca. Entonces, esos documentos sí o sí van a tener que salir a la luz. Este es un proceso largo, pero dice, supuestamente, que está ahí. Pero aquí dice La Penca Orquesta. Yo soy La Penca a los originales. El isotipo que apoya toda ley, en este caso Indecopia, el isotipo, el logotipo, la tipografía, no son iguales. Yo no me estoy apropiando de algo. A ver, que patente solamente La Penca, que patente, a ver si lo deja patentar. No, tiene que ir, es igual que tú puedas patentar Huancayo. A ver, patenta Huancayo, o puedes patentar Huancayo City, Huancayo Bulls, Huancayo lo que fuese. Es igual que en el local donde nosotros estamos trabajando y no estamos estafando a nadie, estamos en el local Ibiza. En el local Ibiza hay un montón de Ibizas aquí en Huancayo han aparecido. Ha habido unas confusiones. Un montón de local Ibizas han aparecido. Entonces, nosotros no estafamos a nadie. Al contrario, esa señora sabe que nuestros músicos son los verdaderos, los originales. Los músicos que trabajan con nosotros han trabajado 10 años con nosotros. Y ella indebidamente se ha aprovechado de nuestra empresa, se ha apropiado. Y que le debe al señor Camargo, le debe de arriendos de ese local. O sea, me va a decir a mí que yo soy el que yo estoy tratando de estafar. No, señores. El que está estafando es ella. La que está haciendo esa presunta. Pero soy yo, Rafita. El tiempo a premio. Que nosotros estamos en Ibiza Café Lounge y listo, trabajando ahí. Muy bien, nosotros vamos a estar pues ya viendo sobre este temita. Como te digo, te voy a invitar en otra oportunidad para poder hablar sobre esto. Y decirles, pues si bien es cierto, claro. Acá nos dice que está demandado porque la penca orquesta. Pero no, como dice orquesta, la penca los originales. O sea, bueno, supuestamente vamos a ver en qué va a terminar esto. Ya me recuerda a Hantu Reencuentro y Hantu Perú peleándose y arañándose por ello. Pero bueno, señores, simplemente gracias, Cecita, por haberte dado el tiempo.